Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir aquí a Quinta Avenida. Y bueno, pues Quinta Avenida hasta ahora solo se abría tarde-noche con restaurante y copas y cócteles. Y a partir de hace una semana aproximadamente, gracias a Óscar y Sacha, pues abrimos desde las nueve y media de la mañana hasta el cierre, dando unos desayunos fabulosos y dando comida sana y un poco con todas las nacionalidades de aquí de Marbella, tratando de agradar a todo el mundo. Y bueno, pues están haciendo un gran esfuerzo, están aquí todos los días. Y bueno, pues Óscar, comenta tú qué tal la experiencia en Quinta Avenida. Bueno, yo quiero decir que esta nueva Marbella, los que estamos aquí la conocemos todos desde hace muchos años, este nuevo ímpetu nuevo que hay en toda esta ciudad, cosmopolita total, es la que le va a dar el empuje realmente a que recuperemos esa Marbella que es la humorosa, que no creo que llegue a ser igual, pero sí muy similar. Estoy segurísimo de ello por toda la gente y depende de todos vosotros y también de mí mismo como periodista en televisión y en revistas de darle ese empuje que necesita. La gente joven como mi hijo Saja, también merecen oportunidades, crean puestos de trabajo, que es lo más importante en nuestra querida Marbella. Y hemos decidido junto con esta gran señora que es Lola, la verdad que estoy contentísimo de esta cafetería nueva que le va a dar desde las 9 de la mañana hasta madrugada, inclusive, un estilo nuevo de unos buenos desayunos, unos buenos almuerzos light y generales para toda esta gente, como dijo Lola, muy bien, cosmopolita que hay en Marbella y para todos los gustos. Así que yo confío mucho en mi hijo Saja, que lo ayudaron muy bien. Yo en principio estoy desde las 9 de la mañana, cada vez día, cada semana empiezo un 9 y cuarto, la semana que viene 9 y media y después de poco llegaré 2 de la tarde. No parecerá. Porque mi trabajo me lo dice, pero de todas maneras yo, muchas gracias, son mis compañeros de tantos años, ven aquí, caramba, la tribuna presente también, acá mi querido, tantos que hay acá, Nikito que está por ahí de tantos años, damos ese empuje y ah, güey, ahí está siempre al pie de cañón de tantos años, y no hablemos contigo, ven acá, no te escape, acércate, acércate acá, ven aquí, que tanto siempre, ven aquí. A mí me estaba diciendo, yo ya, güey, digo, ¿llevo 41 años en Marbella? Yo llevo 4, pero de todas maneras... Yo llevo 4, tú llevas menos que yo, pero... Lo importante es que todos colaboremos en esta gran y nueva Marbella, y demos esa fuerza, y como siempre digo yo en mi programa, Marbella te quiero. Vamos a amarla, a darla a conocer y recibamos al turista con la sonrisa de siempre, que es lo que nos hace falta. Un aplauso para Marbella, muy fuerte. Ahora sí le toca el turno a la gente joven. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. La verdad que la idea, por mi parte, es de incrementar más el tema de los desayunos y las comidas, también la cena, ya que hemos hecho unos cambios muy buenos, sobre todo para la gente que le puede gustar venir a degustar un buen plato fresco y bien preparado. Y lo más importante es que también no solo vamos a hacer desayunos, vamos a hacer eventos, vamos a incrementar mucho los fashion shows, vamos a hacer casi semanalmente, por no decir cada dos semanas, algún pequeño evento, para que la gente vaya conociendo esto más como punto de encuentro. Es muy importante esta palabra, ya que vamos a fomentar más lo que es la gente de Marbella local, que venga a conocer, y sobre todo la gente turista, que nos carteamos cada uno en nuestras conversaciones algún proyecto, algún negocio, ya que al fin y al cabo es la mejor parte, para eso sirve. Y la verdad que el tema de los desayunos, pues la iniciativa fue mía, crear unos desayunos muy, muy económicos, precios muy buenos, y sobre todo frescos y de la más primera calidad, ya que Lola fue quien realmente coge a los proveedores. Y bueno, tenemos desde Marbella, Te Quiero, Fitness Breakfast, Americanos, Tradicional English Breakfast, Noruega, Alicia en el País de las Maravillas, pues un poquito Puerto Banús, Oscar, Quinta Avenida, Donuts... Yo tengo una pregunta, ¿tú por qué pusiste aquí desayunos con Oscar Horacio? Bueno, la idea... Yo creo que está por todas las mesas, ¿qué me queréis? Un papá gordo queréis, por favor, ¿eh? No, la idea es que sí que tiene que ser con Oscar Horacio, ya que al fin y al cabo mis padres, pues llevan más años en este planeta que yo. No te has querido decir viejo. No, no, no. Y la idea es que conoce mejor Marbella que yo, conoce más gente que yo, entonces por eso Oscar Horacio, pero también pondremos mi nombre, porque yo traigo mucho a la... Gente joven. A tanta gente joven como a la clientela extranjera. Poco a poco estamos consiguiendo que sea una cafetería con una buena presentación, estamos probando todos los platos, sobre todo hoy vamos a hacer una buena prueba, y quiero agradecer mucho que todos vosotros habéis venido aquí. Y como os quiero decir ya por último, desde un desayuno de lo más sencillo como baguette con mermelada y con mantequilla, hasta el mejor tradicional plato inglés con bacon, con baked beans, con todo lo mejor que un inglés, personalmente lo aprobó en inglés y le encanta, y eso es gracias a mis amigos y al apoyo que tengo de amigos míos que nos dan ideas. Así que nada, muchísimas gracias y si alguien quiere preguntarme algo, pues aquí estoy.